Sherry, Sherry donde te metiste? sale que nos tenemos que ir te dije que te apures Sherry, donde estas? donde te metiste? oh no otra vez te lesionaste la rodilla dios mio este hombre eso te pasa por ir a jugar al futbol con esos vagos se cree Messi ya no tenemos 20 años tenemos que cuidarnos, bueno menos mas que te pusiste un poco de hielo, pero mira que el hielo no te va a resolver el problema por lo menos en la otra rodilla te pones la rodillera eso te salga un poco mira como tenes esa rodilla mira como tenes esa rodilla parece una empanada dejame que ahora lo vemos aviso de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos mis quinéticos y quinéticas a quienes salud te ve donde el movimiento es salud y la salud es vida si ya se me corte el pelo bueno pueden poner sus comentarios abajo vamos a comenzar hoy con un tema interesantísimo interesantísimo desde hace rato que todo el mundo me viene preguntando y cuando va a hablar de rodilla de rodilla de rodilla o de rodilla depende de que país es usted nosotros decimos rodilla el tema de rodilla es un es un tema muy particular muy interesante y lo voy a desarrollar en una forma didáctica la rodilla es como dicen en inglés a different animal es un animal completamente diferente primero les tengo que contar un cuentito y yo les digo que escuchen el cuentito lo voy a llevar a Jerry lo vamos a sacar la vestimenta su camiseta de fútbol y vamos a empezar vale dale dale vamos a cambiarte yo te ayudo te cambiamos así podemos pisar despacio pisar despacio despacito despacito muy bien ya lo desvestimos a Jerry lo pusimos en su asiento y vamos a empezar a contar qué pasa con la rodilla hagámonos un estudio por un segundo usted es un impulso nervioso y tiene que viajar a 430 km por segundo hacia la rodilla va un poco rápido usted sale del cerebro las fibras del cerebro se cruzan o sea que el cerebro derecho maneja la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo maneja la parte derecha porque lo que empieza en el lado izquierdo termina en el lado derecho así como funcionan los impulsos entonces se cruzan y esta es la gran ciudad acá hay un montón de movimiento cuando llegamos a la parte de la cervical y nos vamos a acercar un poquito cuando nos llegamos a la parte de la cervical acá hay un montón de movimiento vio las autopistas vio las autopistas que de golpe se entrecruzan en un punto a la salida de la ciudad bueno acá hay un montón de autopistas entonces usted en lugar de tomar la autopista que va para los brazos toma la autopista que va por la columna y esta autopista es una autopista grande larga es como que entra allá sale de la gran ciudad se mete en una autopista que va despacio, tranquilo y usted ve como en cada salida los nervios van a inervar diferentes partes del cuerpo pero usted tiene que seguir usted sigue ese impulso y acá va a encontrar otra intersección de autopistas en esa intersección de autopistas que son más grandes que las de acá que son más chiquititas usted va a tener que viajar hacia la rodilla entonces sale de esa autopista y pasa a la cadera y llegamos a la cadera esta es la articulación de la cadera de la que vamos a hablar en algún momento que está metida acá adentro generalmente decimos que la cadera mueva la cadera, mueva la cadera en realidad uno se agarra de los coxales pero la cadera está metida ahí adentro entonces como vemos entró en un pueblo que se llama la cadera pero usted tiene que seguir hasta la rodilla entonces sigue, 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 sigue y llega a la rodilla esto es el campo usted ahora ya está en el campo y llega a la rodilla a descargar su estímulo ¿Qué pasa? ve que esta zona es más tranquila es como que son autopistas grandes la rodilla es un pueblo que sirve de conexión entre la cadera y el pie entre la cadera y el pie como usted verá la cadera está encajada la cadera está encajada en un huevo ahora, el pie vamos a verlo está encajado entre dos huesos la tibia y el peroné hacen un encaje al pie de esta forma entonces ¿qué pasa? este pueblo llamado la rodilla depende su economía de lo que pase en la cadera o lo que pase en el pie si algo pasa en la cadera este pueblo sufre si la economía del pie está mal este pueblo también sufre por lo tanto podemos decir que la rodilla es un fusible cuando duele la rodilla es porque algo está pasando o en el pie o en la cadera observe la articulación de la rodilla ven? no ven que no está encajada como la cadera la cadera está metida adentro está protegida la rodilla no la rodilla están sueltos prácticamente está la patela que es la rótula este huesito que ahora vamos a ver cómo movilizarlo pero no tiene protección la única protección de la rodilla son los ligamentos cruzados los ligamentos laterales y los músculos eso eso es lo que protege la rodilla por eso que cualquier movimiento de torsión como le pasa a los jugadores de fútbol como le pasa a Jerry cualquier movimiento de torsión con el pie clavado se lesionan los ligamentos bien hay otra cosa además nosotros tenemos lo que se llama el meñisco tenemos un meñisco interno y un meñisco externo o sea que la rodilla tiene dos meñiscos es como una especie de esponjita en cartílago que está ahí para que no choque el hueso con el hueso si yo lo pongo acá vamos a mostrárselo más cerquita como está choqueando el hueso con el hueso ahí pongo el meñisco entonces el meñisco le hace de de colchón a los dos huesos muchas veces yo me acuerdo la gente cuando era más joven y jugamos al fútbol algunos seleccionaba ah andar huesero acá la vuelta que te pone la rodilla en el lugar eso que quiere decir generalmente los huesos y las articulaciones tienden a ponerse en el lugar donde les corresponde si encajan así y están un poco salidos al moverlo tienen que volver a ubicarse en el lugar que les corresponde entonces que pasa muchas veces jugando al fútbol se produce una torsión y el meñisco se dobla o se parte un pedacito se parte ¿no? se dobla y traba a la rodilla porque la rodilla no puede ya correr porque está ese meñisco doblado vamos a doblar el meñisco está doblado y lo está trabando está doblado y está trabando entonces ¿qué pasa? uno iba al huesero te hace trac 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 maniobra hasta que el meñisco se suelta y se vuelve a ubicar en el lugar donde estaba pero no es que se curó la rodilla el meñisco estaba así y saltó y se volvió a poner en el lugar ¿qué pasa? si se le vuelve a trabar cuando usted está jugando al fútbol es porque quiere decir que se está saliendo ese ese meñisco entonces ¿qué pasa? uno va de nuevo y va de nuevo y va de nuevo hasta que en algún momento se rompe y tiene que ir al traumatólogo el traumatólogo también le puede hacer esa maniobra tiene que ir al traumatólogo para que lo opere para que le haga una artroscopía y a veces se corta ese pedacito o se pega o se repara entonces hay diferentes técnicas cada profesional usa la suya ¿qué pasa cuando la gente me viene a mí a la oficina? con Ramón o del hogar con un problema de rodilla vamos a hablar de los ligamentos los ligamentos cruzados y los ligamentos lateral interno y lateral externo ¿qué pasa? si yo miro la rodilla en general yo viene alguien a la oficina tengo este problema de rodillas yo miro la rodilla pero a mí lo que me preocupa más es lo que pasa en el pie o en la cadera hay unos videos que yo puse sobre pie como todo se asienta en el talón este es el talón este es el talón este huesito el calcaño ¿eh? entonces cuando yo piso con el calcaño se le traba la rodilla debe tener el meñico bloqueado cuando yo piso depende como pise la rodilla se va a ir hacia afuera o hacia adentro depende como si yo tengo pie plano la tibia va a rotar la tibia va a rotar hacia adentro y vamos a ver ese movimiento también y se cae en la planta del pie y se tuerce la rodilla si yo tengo el calcaño hacia afuera así torcido así o así si yo tengo el calcaño hacia afuera torcido o sea como que me voy a torcer el tobillo la rodilla hace este movimiento se va al varo entonces tenemos el valvo de rodillas que serían las rodillas cuando se chocan en esta posición o el varo en esta posición ¿qué pasa con el varo y con el valvo? vamos a ver si la rodilla se va hacia el valvo ven que aquí este menisco el menisco externo va a estar más comprimido eh se va a comprimir y el ligamento lateral interno se va a elongar se va a distender si me voy al varo con la rodilla hacia afuera el ligamento lateral externo el de afuera se va a distender y el menisco interno se va a comprimir entonces la rodilla se va a gastar según como yo camino si yo estoy caminando desalineadamente la rodilla va a sufrir yo siempre digo que el que tiene un pie plano es como manejar un vehículo con una rueda pinchada o ponchada o flat como le digan o sea tarde o temprano va a romper la transmisión va a romper el palier va a romper toda la estructura por eso es importante empezar a detectar y corregir estos problemas si yo tengo un barro de rodilla las rodillas hacia afuera que es el que hace por ejemplo el jinete el jinete generalmente las piernas de cowboy yo tengo que ir hacia adentro un deporte que se puede hacer es esquiar o hacer como se dicen los que van los skate los que andan con los skate entonces yo llevo las piernas trato de llevar las piernas hacia afuera para compensar en esta posición intermedia las rodillas casi juntas yo estaría en una correcta alineación pero yo me tengo que concentrar en mi calcaño entonces ya tenemos que el problema de calcaño va a afectar la rodilla otro problema que va a afectar la rodilla es la cadera si yo tengo un glúteo medio y yo di ejercicios para el glúteo medio si ven los vídeos de los glúteos voy a tratar de poner un link ahí si yo tengo el glúteo medio fortalecido entonces la cadera va a estar estabilizada si se desestabiliza la cadera quiere decir que la que va a sufrir es la rodilla ahora les voy a mostrar los ligamentos cruzados el ligamento lateral externo el ligamento lateral interno vamos a ver